No es más por cuanto no se quedó en el Congreso, se retiraron del Congreso, mejor dicho, un sector no vino al Congreso a dar la continuidad del mismo, a presidirlo como la presidió en el día de ayer. Así que a partir de esta convocatoria que hizo el Presidente de la República a este Congreso, solicitada por ellos, el Presidente dio instrucciones que había que cumplirlas, que si no logramos la unidad a través de la lista única, la responsabilidad de la dirigencia sindical estaba cifrada en el desempeño del Congreso, en la elección a través de los congresales por el voto y el que conducía, el que ganaba conducía, el que perdía acompañaba, esto es lo que no sucedió, en el día de ayer nosotros ganamos una votación, seguimos toda la noche y en el día de hoy bregando por esa lista única, no lo logramos, creo que no había intención de hacerlo, si no se hubiera seguido con las conversaciones y bueno, lamentamos que esto no suceda y de acá en más, a partir de este momento vamos a tener una nueva conducción en la CGT. Gracias. 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 Gracias.